Cancela Music Danny Flo El único rey del morbo Frumirapuato mami Lenguetazo en el bache Aunque me manche el toque de HH Ropita Versace Me encanta darte queso cotache Y puedes coger con otro siempre y cuando no te caches Dame chance de lamértelo yo dilatado Ya sabes que te lo embarró de lado Ya sabes que te cojo vestido de diputado Ya sabes que el chile me sobra varo Martillazo en el ano Martillazo en el ano Martillazo en el ano Martillazo en el ano En el aro te la meto te lo dejo bien repleto Para chupármela tengo dos boletos Uno para ti y otro para el culo prieto Me gustan las dos no quiero tener secretos Danny Flo y el Bogueto en la vuelta del partido Ya es clásico como México Estados Unidos Ya se me hizo acostarme contigo seguido En la misma cámara que te embarazó el marido Son tan 180 grados Uy yo sé que yo a ti te agrado Cuando verga te he fallado Martillazo en el ano 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 Te voy a glasear la dona Te cogí a noque muy mamona Las más calladitas son las más putonas Te encanta la verga y te haces la desentona Ven dame desentones y lame mi cabezona Te voy a martillar Voy a lubricar En tu arianal Te voy a lastimar Y te va a gustar Donde quieras Donde pidas Morra te los voy a echar Me gusta que tú si vienes a coger no a platicar Yo si mamo culo Te lo lamo chulo Primero un lenguetazo Para que afloquece el culo Después un martillazo a huevo Que siempre aseguro Y yo te aseguro Que después que te lo meta Yo te saco el pa' adentro Mientras lo entro Y te penetro Morra siente el power del bogueto Pa' coger tú No te quites la retro Si te lo has hecho en el culo Tu mamo va a estar tranquila No habrá nieto Ah no ¿A que sí? Ah no ¿A que sí? No quería por el culo Pero yo la convencí Y ahora desde que le di Siempre quiere por ahí Martillazo en el ano 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 Danny Flow Musielito Mix El Bogueto El Bo Los Candela Music Y JB Reggaeton Maxa Musielito Mix Mátalos papi Que rollito primavera Danny Flow From Irapuato Mami Uff Uff Que culote Ese culo debe de cagar bombones Uff Uff Que ricote Algo chulo Mami Pégate al poste O si o no O que rollito primavera Que rollito primavera Mami Que rollito primavera Quien es tu papi Danny Flow Si o no O que rollito primavera Que rollito primavera Mami Que rollito primavera Quien es tu papi Danny Flow Me voy a sacar la verga Y darte de desayunar Hazme la vomitar Suelta pura leche Like Te meto los dedos En el cine En la filota Del final Hasta que sientas Que te vas a orinar Tu novio sepa la verga Quien sea No está en la lista Y se la pasa en Instagram Tirándole a los artistas Yo quiero operarte Y que salgas en las revistas Vas a brillar más durote Si andas con el terrilla Tatata El cabrón con plata Me gustan las perras Y también las gatas Me gustan toditas Fresitas y nacas Me gustan las trans Las morras Me encantan Me gustan de todo tipo Por eso les meto el pito Dame de tu saliva Para embarrarte el clito Y ya llegó el patrón Por encima mío Solamente quito Si ya tienes 16 Si no te aguitas No me aguito Funciono O que rollito primavera Que rollito primavera Mami Que rollito primavera ¿Quién es tu papi? Un Danny Flow Si o no O que rollito primavera Que rollito primavera Mami Que rollito primavera ¿Quién es tu papi? Un Danny Flow Que quien la chupa mejor Pues obvio tú Tu sudor sabe Agua de playa salada De Cancún Tu pepa me sabe a atún Y sin autotún Que si yo te chupo el culo Pues I'll be on the truth Y esa barrita marinelo O soy la verga O me salió de puro pedo Yo no sé Solo sé que yo soy el abuelo Y que me la pones Como pata de perro Jejejeje Bien chuecota Te parto el eje Mamá sota No te acomplejes Esta ricota En mi boca Es donde quiero tu babota Las ganotas De ti never ever die En esa cucaracha Te echo ray Se me para bien duro La fortify Y te reemplazo con unos Tommy Halfire Los Bombay Si o no O qué rollito primavera Qué rollito primavera Mami, qué rollito primavera ¿Quién es tu papi? Danny Flo Si o no O qué rollito primavera Qué rollito primavera Mami, qué rollito primavera ¿Quién es tu papi? Danny Flo Danny Flo El único rey del Morbo Indiscutible El dueño del reggaetón Champagne From Mirapuato, Guanajuato Arnix Zeng Zeg Dos mil siempre Pero que no caduca Y qué rollito primavera Morbo King JB Entertainment Reggaetón Champagne Pam, 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 pam Reggaetón Champagne Pam, 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 pam Mmmmm Tr, 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 tr Danny Flo Y la bella Cat What's up? Yo estoy que te parto Y tu gato barato Quiero que te pongas en cuatro Baby, vamos a hacer un trato Vente un fin de semana Ir a cuatro Danny Flo El bellaco, sí Hoy te toca a Dick En el Hampton Inn Pito pa' ti Si lo permite, chuchín Tengo mucha feria Cachín, chín, chín Y mamazota prende el blonde Te hago el ron, torón, tontón El estilo chacalón De México, el reggaetón Para cogerte en un don y condón Te mando a operar el culo con el doc Que me adelantó el mentón Aquí se factura, gacho No me voy para el gabacho Yo sé que tú quieres verme en el show, te guacho Tira, no me engacho Pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro Si vengo con los muchachos Con el fronteo a full Una perla negra con Red Bull ¿Quieres que te llene la carita de Yakul? ¿Quieres que te grabe mientras te reviento el cul? Rosita, lo bubblegum Eso me parece cool Reggaetón, champán Pam, 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 pam Reggaetón, champán Pam, 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 pam Yo no tengo problema Si tú fumas hierba Ojalá te de dos para que saques mucha flema Yo le pongo fuego Tú pones la leña Y mientras el beat suena Te recito un poema Que bonitos ojos tienes Quiero chuparte el pene Con todo respeto Espero no te moleste Está cerca diciembre Ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre Para que tú me lo entierres Ve y ponme como quieras Eso no me molesta Introducela completa Rosa, pin, rico, aprieta Puedo ser tu puta También tu princesa Y si te soy honesta Quiero que me chupes una teta Arriba de la mesa Santa Clara de fresa Atravesa la cabeza Cuando ya la tengas pieza A mí me gusta grande Me gusta bien gruesa Reggaeton champán Pam, 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 pam Reggaeton champán Pam, 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 pam Reggaeton champán Ay, pero no puede ser Es Dani Flow Y la chica de las poesías La Bella Cat En Kitty Ponyo La mafia del perreo Reggaeton champán Levanta la cadena, tu novio se gana en año y medio mi quincena La niña obscena, no le da pena Puta, arrímame tu culo pero ya Tiene casa, pero no tiene que llegar Puta, arrímame tu culo pero ya Se mueven más ricos las que no tienen papá Puta, arrímame tu culo pero ya Tiene casa, pero no tiene que llegar Puta, arrímame tu culo pero ya Se mueven más ricos las que no tienen papá Qué rico te mueves, hija de tu puta madre Eres una perra, solo falta que me ladres Ese culo estrolla por la manera en que arde Un chingo de morros pero solamente un Daniel Tengo la pingona que me cuelga como taco de billar Esas chichis están ricas, a Chile y yo las villa Este reggaetón en la tele no va a sonar Y si suenas porque soy una verga no hay más que hablar Ve la mama si no mames, es el golazo de James Me encanta cuando lo lames, te voy a dar el jarabe Nadie me cambia los planes, ya los cojones titanes Si te parto el ano es para que el pito me embarre Embarramelo todo y escúpame en la boca Sabes que nadie como tu papi te provoca Le gusta meterse coca, es una mada foca Y está calienta hasta como el lava del popuca Puta, arrímame tu culo pero ya Tiene casa, pero no tiene que llegar Puta, arrímame tu culo pero ya Se mueven más rico las que no tienen papá Puta, arrímame tu culo pero ya Tiene casa, pero no tiene que llegar Puta, arrímame tu culo pero ya Se mueven más rico las que no tienen papá Abre, 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 abre las dos patas Te voy a dejar los tenis puestos, obvio Para que sea fácil, corre si llega tu novio Al rey del morbo nadie le quitará el podio Te chupo la vagina niña con todo y microbios deliciosa Si va a tronar que truene Te la meto el sábado y te la saco hasta el jueves Vente con tu prima para las dos tengo pene El puerco totote pero siempre con higiene Te quito con los dientes blanco, te sos a Michael Kors Yo no me vacuné y qué rico que tengas dos Dos, 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 dos A mí yo quiero la infección A mí se me para hasta con la escena Les vi que en la peli de vos Hizo falta tu papá, por eso quieres que te pegue Terminas llorando pero me gusta que ruegues Te paro los dos balones como Marc André Trestegen Qué chichotas, de casualidad no sueltan leche Puta, arrímame tu culo pero ya Tiene casa, pero no tiene que llegar Puta, arrímame tu culo pero ya Se mueven más rico las que no tienen papá Puta, arrímame tu culo pero ya Tiene casa, pero no tiene que llegar Puta, arrímame tu culo pero ya Se mueven más rico las que no tienen papá Danny Flo El único rey del morbo From Mirapuato, Guanajuato Tu villano favorito, mami JB Danny Flo 2000 siempre el perreo que no caduca Y el beat es mío por si acaso Y el príncipe del bellaqueo Danny Flo Danny Flo Oye, el boss Atrasado Yeah Atrasado Otro show Estás que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcao Otro show Estás que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene majado Ella se arreció Ya la voy, yo la rajé Conmigo así la vivió Demás sabe que no hablé Mami, tú eres otro show Se aferró, me aferré Mi bicho es una glock Y en su culo la vacié Tú eres otro show Otro flow A ti te mamo el bo Baila muy dembow Mija si te doy Uy si, como no Si a todo La toro trae el cucho y pa'l dos pa' dos En su culo dejo mi sello Por ti yo me estrello Quiere que esté bello En breve le jale el cabello Y ella está bella Bella beillaca Se puso bien demoniaca La chamaca es fresa Y le gustan cacas El boss Otro show Otro show Otro show Estás que guau De tu flow estoy enculao Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcao Otro show Estás que guau De tu flow estoy enculao Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcao Reggaeton mexa Directamente para la hambruna Cero moda Reggaetonero desde la cuna Mis fanáticos y las bebés me ayudan Que me funen Me vale vergo Totas y me funan Uff Mamazota al chile Don't worry Chupale al chori Solo somos tú y yo ni Tengo la pistola y no la fori Te voy a poner la cuca verde Como el loco de Sporty Quieres sentir este fierro de carnita La zona se tirrita Guacha Como te perpita Cuando Dani flota pica Te sale aguita bendita Puede que suena enfermote Pero el pueblo me acredita Otro show Estás que guau De tu flow estoy enculao Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcao Otro show Estás que guau De tu flow estoy enculao Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcao Dani Flow Tu cielito mix El boqueto El rey del morbo Oye El bo Boqueto Tu cielito mix Más de los trappi Reggaeton Más de los trappi Marcos Y Tu cielito mix Más de los trappi ¡Gracias! 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 Ando con el lobby, Batman con Robin, ella me pegó el COVID, te penetro jalando de confort y te viene el lobby, el culote te lo vi, sonido en doble, yo a ti te conozco sin globi, siente mi alambre, te chupo la panocha con sangre, te quito el hambre, el hombre que sabe, nada más te veo las tetas y se me pone grande, no mames, vas a conocer a mi piti, te voy a hacer las degra y las fifty, eres mi felina, mi gatita, mi kitty, te voy a hacer el expresino en el city, te voy a poner el vibrador en turbo, luego sentirás el curvo, el que tengo como tubo, Saiz Jumbo, te gusta de mi jugo, el culo te lo retumbo, el zurdo, con la mano zurda te masturbo, 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 con la mano zurda te masturbo. con esta bellaquera ando que te hago un morro soy un loquito yo soy un zorro te tomé video y luego los borros siente como entra mi mano en tu cuerpo te la dejo roja roja como el mo si te meto cinco no es por enfermo ya casi ni duermo llenándote esa vagina de espermos tu vato es un pato ese novato le quedo grande el zapato soplame el silbato tú y yo tenemos un trato lo de nosotros por un rato van y flo porque la mano en el azote más turbo con las manos en el artema turbo turbo dan y flo Jaxon The Majestic Melody Obby Cuba y México JB Entertainment Y Obby a la serie de hacer esa rara Con la mano suelta te masturbo Con la mano suelta te masturbo Yo te doy en Turbo, Obby y Danny Flow Yeah Cuba y México Nix Con la mano suelta te masturbo Danny Flow Con la mano suelta te masturbo Turbo, 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 Turbo Turbo, Turbo, Turbo Con la mano suelta te masturbo Turbo, 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 Turbo Con la mano suelta te masturbo Inside The Majestic Melody Zorra estúpida bastarda te amo Te voy a tener que azotar con el ferragamo Danny Flow Conmigo todo va a ser consensuado Pero ya me diste el sí así que mamalea el tramo Este reggaeton suena bien verga Porque es mexicano Yo te mandé a la UB y tú no llegaste en vano Y a tratar como una reina pero en la cama no En la cama te voy a penetrar el honor Yo digo lo que la mayoría piensa y no te habla Y por eso soy el rey del morbo de la habla hispana Me gustan de todo tipo las operadas y planas Y las niñas de casa y familia cristiana Te gusta que te deje moretonazos en las tetas Agárrame la verga y haz de cuenta que es paleta Me gusta coger por eso llevo condones en la maleta Porque apelo solamente con mi esposa Respeta Respeta mami pues que rollito primavera Normo King ¿Dónde andas? Abre las patotas Llego con el carro sin capotas La vagina te la dejo rota Mi verga se llama remix ¿Te montas? ¿Dónde andas? Abre las patotas Llego con el carro sin capotas La vagina te la dejo rota Mi verga se llama remix Te montas El de la riata frenética Me prende tu carita de patética Es la cogida inédita Anal pero con cremita Para la niña histérica De las tetas esféricas Te penetro aunque traigas la de la américa Poetas de poetas flow puro Ganamos como doctor y eso que me quede trunco Te la meto me vengo la saco Y me fumo un churro la pinga más rosita De todo ir a pittsburgo Híncate baby como si me rezaras Pero no me reces solo dame una mamada Sin estupideces conmigo es el todo a nada Te voy a dejar embarazada Desde el morbo soy el rey y el principio a la vez A mi me vale verga te voy a chupar los pies A mi me vale verga yo te cojo como es Pinche morra mas te vale que si tengas 23 Te voy a chupar los pies 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 Abre las patotas Abre las patotas Llego con el carro sin capotas La vagina te la dejo rota Mi verga se llama remix de montas ¿Donde andas? Abre las patotas Llego con el carro sin capotas La vagina te la dejo rota Mi verga se llama remix de montas Danny Flo El único rey del morbo Indiscutible From Mirapuato, Guanajuato Tu villano favorito mami The Majestic Melody JP Y no es Justin Bieber El dos mil siempre El perreo que no caduca Danny Flo El del reggaeton champagne Mamazota Sin autotune Ratatá Por si te preguntan King Records Ahora andamos con más botín Ahora andamos más chillin' Mauro Dembow me soltó el beat Para darles killin' killin' Pa' que mis enemigos chillen Ey Andamos en Polanco Un par de ibirricas Del camino pa'l antro Tienes un centro Y si todas caen al remate Todas las parto Baby anda De una manera Nadie se imagina Fortunando Estamos gozando Todas las baby en pelota Te voy entrando Te voy a llevar al banco Alba Norte de Polanco Baby mira cuánto saco Tu novio no saca tanto Me gasto contigo los condones Te doy en los balcones Tú tienes problemas Y yo soluciones Te paran los pezones Con el duro de las canciones Me paso de verga en ocasiones Ya no existe el pudor Mami póntame en porra Te arreglate un champagne El cofundador Pura ropa original Ropa de gobernador El culote lo como un contenedor Te voy a poner bien loca Con coca, con vodka Con cualquier cosa Pero Danny Flow no te forzas Danny Flow te rosa Te deja la roja rosa Tu cara y tu vagina Dos cosas hermosas Andamos en Polanco Con las baby ricas En camino hacia el antro Y yo no soy un santo Y si todas caen La remato a todas las parto Baby ando Ando De una manera que nadie se imagina Facturando Estamos gozando Que ching Todas las babies En pelotas Que voy entrando Tienes solana pero vive en CDMX Desde que le dio KR se olvidó del ex Me dio una bellaquera otra vez a los tres Le pedí a una amiguita y me trajo diez Boja es que loquita tú eres mine Pide que se la eche en la cara hay Escucha Kevin desde antes de M el high Le gusta el perreo sucio hey Que es la que hay Martillo suena ese culo amor Me tengo que ir Antes de que salga el sol Pone hasta abajo el KR y muro en bow Me voy a acordar de esa pussy Cuando esté rapeando en el show yeah Todo tu cuerpo manoseo Te muevo oseo De la chupita y te doy Con todos esos roditos tuyo fantaseo Andamos en Polanco Con un par de babies ricas De camino pa'l antro Yo no soy un centro Y si todas caen al remate a todas las parto Baby ando De una manera que nadie se imagina facturando Estamos gozando Todas las babies en pelotas Que voy entrando yeah Bunny Flow Kevin Roldan Los Duracos Reggaeton International baby King Records Dímelo Dani Anda aquí en el club en Polanco Hacemos un parisito hoy o que? Durísimo Kevin Te caigo al club de Polanco en breve Mami tu forma de perrear Me tiene loco Reganoso Y acepta todo Vamos para su ex presidencial Mami 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 TURBO. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video